hoy tengo una historia para relatarles ya saben que yo suelo compartirles historias anécdotas y cosas que pasan a quien en mente este es el espacio donde comparto yo cada pensamiento cada idea y cada sueño que tengo y hoy hoy es uno de estos días hoy empezamos una nueva serie se llama sueños y relatos deben ser cuando esta serie se enfoca más que nada en buscar relatar y contar historias más allá de un cómic más allá de una continuidad historias que simplemente tal vez terminen ahí o que podrían continuar en futuras ideas o futuras historietas o futuras cosas en algún momento no les aseguro que estas historias tengan una continuidad ni tampoco un enlace entre ellas simplemente son historias que salen de mi mente y de mi cabeza así que hoy para el capítulo número uno les tengo una historia recién cosechada de esta noche se llama reencuentro felices empezamos supongan que están en una ciudad acaban de despertar es una ciudad monótona interesante la vida adulta al fin ha llegado a tus pies y empiezas a trabajar las jornadas normales en tu trabajo una rutina claro pero aún no es una rutina pesada en algún momento lo será no lo sabemos simplemente trabajas porque necesitas que comer mañana simplemente trabajas porque necesitas obtener ese juego que tanto quieres simplemente trabajas porque tienes que ayudar a tus padres es mi casa una mañana normal en mi habitación normal todo parecía tan monótono y a punto de ser aburrido pero aún ese día tenía esperanza de que cambiara esta rutina todavía creía que esto era temporal que al fin llegaría ese día que me haría cambiar de opinión que me haría sentir otra vez lo que es estar vivo pero de tanto reflexionar iba a llegar tarde al trabajo así que solamente tomé un café me fui de mi cuarto un cuarto que por lo menos a la mejor era de metro por un metro un cuarto chico imagínense un cuarto chico y el hecho es de que simplemente nos retiramos de ahí me fui a mi trabajo tomé un autobús todo el autobús estuve escuchando música música tranquila pero también un poco deprimente ya que no sabía que sentir en ese momento cuando había alguien pasar vi una chica de lindo pelo amarillo pensé que la había visto antes pensé que la había conocido intenté acercarme a hablarle me paré de mi asiento para dárselo y después me senté al lado ella quería una ventana porque vi que estaba buscando un asiento con ventana por alguna razón lo intuí aunque no lo había dicho leí la ventana que está al lado mío quité mi mochila del otro asiento y me senté ahí no pude decirle cómo te llamabas o quién eras simplemente hablamos de su bonito pelo me habló que era natural que era un pelo bonito yo le dije ella se rió me dijo que era muy coqueto yo simplemente le dije simplemente estoy impresionado con tu cabello nada más la chica dijo que aparentemente no había visto una chica tan preciosa yo le dije que sí había visto varias pero ninguna con el pelo pintado se rió y yo me tenía que ir le dije que luego le dije que luego te llamaba aunque nunca le pedí ese número extraño llegué a mi trabajo me puse una rutina normal escribir en computadora analizar datos cuidar el código dar mantenimiento después de eso me fui eran las ocho de la noche no quería llegar tarde por lo general siempre llego a las 10 a mi casa una regla que está en la casa de mis padres que aún yo seguía manteniendo en el camino me fui caminando ya que había llegado un poco tarde a la estación y se había ido sin mi el camión que masa caminaría para romper la rutina aunque ya se había roto desde el momento que la vi a la chica no tarde imperezoso vi un concierto en un restaurante de esos que son indie una banda indie está tocando una canción muy bonita que hablaba de estrellas y de espejos y de como las ventanas se rompen al tocar tus manos una canción bonita y simbólica me recordó a alguien del pasado alguien que quería olvidar y con esa canción simplemente la recordé pero no como un recuerdo amargo como un recuerdo dulce me senté pedí una cerveza y escuché la dulce melodía de estos chicos había mucha gente apoyándolos creo yo que ya tenían un par de días ya de debut no era tanta pero ya era un gran séquito por lo menos tenía gente que lo apoyaba hace mucho tiempo yo también tenía gente así que me apoyaba estaba pendiente de esos proyectos que yo tenía tomé mi cerveza un par de tragos ya que solamente la quería para encajar un poco en ese ambiente cuando veo a alguien que no había visto en muchos años alguien que quería no reconocer pero cuando lo vi dije este es el mi amigo Aiton él estaba ahí justamente en la fiesta con su pareja y Adira o si Adira estaban los dos ahí aplaudiendo a la par de las notas del cantante era tan increíble los había visto desde hace un rato pero no quería saludarlos porque no quería incomodar cuando me reconoce se acercan y me dicen hola que como estuve que que tal he estado en ese momento mi sueño dejé de dejé de estar en modo pasivo y empecé a tomar conciencia en ese momento que me empezaron a hablar me di cuenta que esto era un sueño que era consciente y que este Aiton no era el Aiton que conocía era un recuerdo que aquí estaba que apareció en este pequeño fragmento de mi mente pero tenía que aprovechar un momento así que en cuanto terminó en saludarme les dije ¿cuánto los echo de menos? ¿cuánto los extraño? un poco extrañados me responden que por qué era así que no tenía por qué extrañarnos tanto si estábamos todo el tiempo me sorprendió ya que este Aiton este Aiton sacó su celular y me mostró ese juego que estaba desarrollando yo en la empresa en la cual estaba yo creí que nadie había comprado el juego ya que tuve muy pocas ventas por ese momento pero en ese momento me di cuenta de que esas pocas ventas fueron de las personas más importantes de mi vida y era consciente así que me puse a llorar que ¿cómo es posible que esto pase? ¿aún es un sueño? me lo cuestioné el hecho que mi amigo me dijo que que este momento y este lugar probablemente sea ficticio pero que eso no importa el mensaje que venía a darme me dijo que ya vio el final de abierto al game ya vio el final ya vio como culmina la historia vio cada video cada narración cada explicación cada capítulo especial vio la versión digital y ahora está esperando una versión en físico recuerda con añoro aquellas horas que pasaba dibujando a su lado que aunque no que aunque no era proactivo en la hora de hacer el cómic siempre estuvo ahí siempre estuvo ahí y me lo recordó el por qué hacía cómics el por qué hacía lo que hacía lloré lloré Aiton simplemente me dio un abrazo dijo que tuviera más confianza que las cosas ahora son diferentes que se había cerrado un ciclo y que estaba bien que él también está ahora en otro punto pero que eso no significa que dejaron de ser amigos me mostró un mensaje uno que había hace mucho tiempo y que había olvidado ya uno incluso de un teléfono que ya ni siquiera tengo uno que decía hoy no me siento tan bien le responde Aiton ¿en serio? si quieres no vengas a la escuela no, si voy a venir tengo que hacerlo ya sabes amigo para cualquier problema yo siempre estaré aquí yo siempre estaré aquí esas palabras resonaron en mi cabeza ya era consciente de esto y le dije gracias que aunque no eres real me recordas algo que había olvidado eres lo eres lo más cercano a él confío en tu mensaje gracias un abrazo sencillo una canción en el aire un ambiente sin igual a partir de ahí todo fue más tranquilo nos sentamos bebimos un poco y platicamos acerca de lo que había pasado en este pequeño mundo en esta pequeña historia me relató mi amigo que ahora era un médico y que trabajaba cerca de este bar que siempre venía a escuchar las nuevas bandas que debutaban en este lugar siempre acompañado del amor de su vida Yadira que a pesar que esta vez no tuvo un papel un poquito más interesante a la hora de la plática ella estaba de acuerdo con cada palabra que había mencionado a Aito o sea que las palabras básicamente de Aito no solo eran de él también venían también de parte de Yadira que ahora era un poquito más seria al principio después demostró que realmente era la que conocía hablamos también de su trabajo ahora ella diseña software interesante ya que yo nunca me di cuenta de que ella trabajaba en el edificio que está al lado del mío que chico es el mundo yo también me dediqué a la programación y ella también todo el tiempo pasé por esas calles y probablemente vi el consultorio en algún momento de mi amigo pero nunca 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 al menos en esta realidad disparatada me di cuenta de ello aparentemente había olvidado algo en el pasado había olvidado algo el chiste es que me volvieron a invitar ya que la banda que estaba tocando anunció que iban a tocar en una plaza y que iba a ser un evento por alguna clase de cosa algún evento que se hizo en esa plaza un evento importante yo creo que simplemente era un pretexto para que tocaran en otro lugar pero igual me invitaron mis amigos decidí aceptar ese día concluyó yo me iba para mi casa y ellos se fueron para la suya él en ese entonces yo siempre que pasaba por el edificio ahora ahora me di cuenta de que salíamos a la misma hora yo y Adira así que ese día decidí esperar a que saliera y me fui junto a ella ya que resulta que de camino a la casa está el consultorio de alto fui y ahí estaba él lo saludé y después me despidí me fui para mi casa subí y tomé el autobús y ahí estaba esa chica de pelo amarillo que había roto este ciclo hace mucho esta vez estaba junto a la ventana y tenía la mochila en la otra en la otra silla le pidí que se podía quitar su mochila me reconoció y dijo claro con gusto me senté y le conté lo que había pasado el día siguiente que la vi que me pareció increíble que tan solo con su presencia haya generado este montón de acciones y me dijo claro pero yo no tuve nada que ver fuiste tú que al fin te diste cuenta de esas cosas ahí fue cuando me di cuenta que este sueño era más que nada más como una lección de vida y en el momento de que ella me dijo que por lo general buscamos cosas donde no están y gente en lugares donde claramente no las vas a ver hay ventanas que justamente apuntan hacia esa gente que decidimos no mirar que decidimos ignorar simplemente simplemente porque pensamos que habrá otro momento u otro lugar que no me preocupe tanto ya por el pasado me miró de frente y me dijo ¿acaso este sueño te gusta? pues espera que aún hay algo que falta en este día tan largo yo me miré asombrado porque por lo general yo soy el consciente en los sueños yo soy el que está consciente el que tiene sueños lúcidos y el que toma decisiones en el sueño nunca alguien en un sueño me había hablado a la cara directamente diciéndome que que esto era un sueño yo todo el tiempo lo supuse y la gente nunca me lo había dicho claramente a veces simplemente como que pasan cosas raras como mensajes extraños que yo asumo porque son un sueño pero nunca alguien en un sueño me había dicho eso se paró dejó que aquí era su parada y que tal vez no fuera al trabajo no fui al trabajo decidí ir al parque cuando a lo lejos vi a alguien que reconocí era un amigo estaba en un gimna al aire libre junto a otros ángel y jonathan hacía un ejercicio claramente los vi más altos y fuertes me impresionó me impresionó verlos la saludé le dije como iban me mencionaron que vivían en una en una en un edificio al lado del mío que llevan tiempo ahí viviendo que son roomies y que ahora han abierto un gym muy cerca de ahí gym al cual ya había visto antes un gym popular al menos en ese lugar y que mucha gente va ahí claramente mis amigos se ve que les va bien en su negocio y que simplemente ahora están disfrutando de un día al aire libre después vi que llegaron sus novias yo decidí retirarme porque tenía otras cosas que hacer fue la excusa que puse me retiré y me fui impresionado llegué al parecer alrededor y empecé a ver cada vez más rostros reconocidos gente que alguna vez vi gente que alguna vez conocí esta ciudad no estaba llena de NPCs estaba llena de esos rostros que alguna vez vi de esa gente que alguna vez yo conocí una ciudad funcional ya que todos en ese lugar están cumpliendo aquellas metas que tenían la ciudad a pesar que era fantasiosa se parecía mucho a la de Querétaro combinado un poco con lo que es Halpan una especie de visión al futuro de un lugar extraño y familiar llegó el día de esa presentación de aquel cantante indie que ahora que conocí que era un amigo que tocaba la guitarra en la secundaria ahora sé que tiene una banda con otro par de chicos que alguna vez vi ya ningún rostro me parecía desconocido todos eran alguna vez una persona que conocí una ciudad que yo creí que era chica ahora vi que era grande pero no llena de gente que desconozco sino de familia conocidos amigos y compañeros ese día en ese concierto me reuní con ellos y la pasamos tan bien hasta que vi a alguien un color borrado oscuro una chica extraña de color negro con ropa negro perdón se fue acercando no se acercaron hacia mí sino hacia Yadira se saludaron muy gentilmente yo solamente lo estaba viendo todo desde lejos no sabía quién era aún no pude reconocerlo extraño ¿no? aparentemente ya estaba reconociendo a toda la gente en este mundo y ahora ella un misterio intenté recordar su nombre pero no podía ahí estaba de la nada simplemente se empezó a quedar ahí en el lugar donde estábamos platicando con Yadira Aiton me vio con la cara que tenía y me dijo sí, yo te entiendo yo tampoco esperé verla aquí y menos después de mucho tiempo creo que a ti más te incomoda digo, digo, dijo creo que a ti, creo que tú eres el que más le incomoda si quieres podemos ir a otro lugar y dejar a las chicas hablar yo como, no ¿quién es Aiton? Aiton me viró con una cara de impresión pensó él que yo ya lo había reconocido con miedo dijo ¿en serio quieres que te diga? dije, claro, dime es Fanny me quedé con los ojos cuadrados pero después respiro un poco recordé que todo esto era un sueño y yo aún era consciente de ello me acordé que por lo menos sé que no es la Fanny que alguna vez me rompió el corazón sino fue esa la de mi mente esta que está aquí no es la misma y lo vi claramente por esos ojos unos ojos verdes brillantes totalmente irreales me saludó como si nada hubiera pasado yo aún estaba un poco impresionable pero no le di tanta importancia disfruté de un gran momento al lado de esta gente tan increíble pero sabía que ya era hora de irme así que me alejé le dije que iba a ir a la tienda a comprar algo el concierto seguía y las músicas tocaban y yo simplemente decidí alejarme lentamente de ahí cuando menos me di cuenta esta chica se me acercó me dijo que qué milagro que otra vez aparecía por aquí y que por qué no la hablé yo le dije que simplemente no tenía nada de qué hablar y que ahora tenía sueño me dijo que tan solo me despidiera de ellos cuando me despidiera de ellos no pude aguantar el llanto y lloré en la vida real los abracé a los cuatro dije que que a estos momentos nunca los olvidaré desperté estaba llorando yo en la vida real pero olvidé el por qué lo estaba haciendo me me puse un largo rato pensando en qué fue lo que pasó qué fue lo que ocurrió dónde estoy vi todo negro al principio pero después claramente se empezó a ver mi cuarto una vez más era de noche aún la una de la noche no había pasado tanto tiempo dormido pero para mí pasó casi toda una vida en este mundo un mundo onírico lo único que pude recordar fue esa chica esa chica que aún no me acuerdo el nombre de ese cabello tan bonito ni el color ni el vestido ni el rostro ni su voz simplemente recordar que tenía un cabello bonito fin de la historia gracias por escuchar este primer capítulo nos vemos en otro momento y en otro día nos vemos en el próximo... con el próximo capítulo